Integrantes del colectivo Movimiento Ciudadano Milagro primero se reunió para analizar el texto de las siete preguntas de la próxima consulta popular a realizarse el 4 de febrero de 2018. Nos hemos reunido democráticamente para analizar las siete preguntas de la consulta popular para poder tomar una decisión si apoyamos el sí o apoyamos el no. Darle apoyar el sí en la nueva consulta popular porque creemos nosotros como lo manifiesta la primera pregunta que se le debe cortar toda participación política a las personas que han incurrido en actos de corrupción. Es una de las formas como nosotros el pueblo podemos evitar que esta gente que ha robado al país, que lamentablemente ha hecho tanto daño a nuestro país, no vuelvan a candidatizarse nunca más. Librar a nuestros ecuatorianos de esta clase de gente, nunca más. También estamos de acuerdo que se extiendan las hectáreas del Yasuní porque necesitamos que se proteja la naturaleza ya que es un recurso que va a servir para las próximas generaciones. Era una zona intangible, quiere decir que no se debía tocar de ninguna forma, pero lamentablemente con las reformas del presidente Correa pues se está explotando. En el Yasuní en una sola hectárea, en una sola hectárea hay más especies animales y vegetales que en todos los Estados Unidos. Entonces nosotros los ecuatorianos no podemos permitir que se siga explotando esta reserva que es el pulmón de todo el mundo. Una vez que el movimiento Milagro Primero resolvió apoyar el SII, en la próxima consulta se aprestan a socializarlo entre la comunidad. Sí, por supuesto, vamos a hacer campaña, pues vamos a hacer plantones, vamos a apoyar barrio a barrio, vamos a recorrer apoyando el SII. Porque es necesario tomar estas decisiones para que nuestro país siga adelante. Por supuesto, y llamo a todo el pueblo milagreño, a todos los ecuatorianos a sumarnos por el SII, porque ya es hora que nuestro país tome otro rumbo. No podemos permitir que gente que se ha aprovechado de todos nosotros, los ecuatorianos, vuelvan a participar. También nosotros estamos en contra de la reelección indefinida. Nosotros creemos en el principio de alternabilidad. Es importante que estas personas que asumieron el poder y que creen que el poder es eterno, vuelvan a candidatizarse y vuelvan a ejecutar planes en contra de los ecuatorianos. Nosotros estamos de acuerdo en el SII, en la pregunta de la reelección indefinida. Que no vuelvan estos políticos que creen que el poder es una forma de destruir a la patria, no de ayudarla. Stalin Cabrera, coordinador del movimiento Milagro I, deseó a la comunidad milagreña éxitos en el año 2018. Vicente Peso, Telemilagro.